¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! ¡No vamos a fumar y remueve el té! ¡Oh! ¡No vamos a fumar! ¡Oh! ¡No vamos a fumar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No vamos a fumar! Ok. ¿Cómo era tu vida allá en Leogán? Bueno, allá yo soy un tipo que viene de un familiar de vudú y mi papá era un hombre, era un brujo, pero él no estaba vivo, ya él está muerto. ¿Está muerto? El señor era muy famoso, un hombre que tenía muchos seguidores, gente fuerte, gente que viene de todos los lados de fuera, donde sea, viene a buscar trabajo. Es un hombre que tenía, como te explico, un hombre que tenía mucha gente por todos los lados que viene a hacer trabajo. Ok. ¿Y cómo era la creación tuya? ¿En lo que tú llegaste a estudiar en Leogán? ¿Qué tipo de trabajo tú hacías? ¿Y cómo fue tu formación espiritual allá? Bueno, ¿cómo te explico eso, hermano? Usted sabe, los muchachos, los muchachos siempre inventan cosas. Yo era mi viejo trabajando, yo siempre estaba al lado de ahí, mirando como él hace los trabajos. Uno siempre está ahí. Mi papá, yo soy un hijo querido, el viejo me quería mucho. Siempre trabajando, yo siempre estaba al lado de ahí. Entonces yo voy aprendiendo. Porque mira lo que pasa con la brujería. La brujería, el ayudante, el ayudante a veces es más fuerte que el brujo. Eso sí es verdad, la plaza. ¿Me entiendes? Me gustaría que tú, Jabofe, le explique a las personas por qué tú dices que muchas veces el ayudante es más fuerte que el brujo. Mira por qué el ayudante es más fuerte. Por ejemplo, cuando ya el misterio subió a la persona, si es verdad, como tú un brujo de verdad, tú tienes el misterio, ya usted pierde el conocimiento. Correctamente, es verdad. Entonces, el que te habla tú, el ayudante, si tú necesitas esa botella, ¿a quién tú le vas a desembocarme esa botella? A la plaza, al ayudante. Entonces tú vayas aprendiendo. Sí, es verdad. Me entiendo. Entonces yo salí, ¿cómo te digo? Yo no puedo decir que yo sabe más que mi papá. Yo sabía más que el viejo. Pero el viejo, después que al tiempo, él tuve que casi hacerme saludos y me dice, bueno, mijo, a lo que yo veo, estoy más fuerte que yo. ¡Wow! Porque hay cosas, si no el misterio, él no lo puede hacer. Pero yo cemeterio, como sea, yo cemeterio, como hay trabajo, cemeterio, lo hago, mi hermano. ¿Con misterio y cemeterio tú lo haces? Porque yo tengo conocimiento trabajando, o sea, con mi papá, desde chiquito. ¿Y es obligatorio? Yo veo que muchos ganes para hacer un trabajo, se montan. ¿Es obligatorio para tú hacer un trabajo y que el trabajo salga bien montante? Dependiendo del trabajo. Hay trabajo que tú haces, hay que llamar un misterio. Pero hay trabajo, por ejemplo, si tú vas a un amarre, ese tipo de trabajo, no necesitas llamar un misterio para eso. No necesitas misterio para eso. Hay que tener conocimiento. Si usted es un brujo de verdad, eso se hace con conocimiento de lo que tú aprendas. Con conocimiento. Que no es de que yo tengo que tener un cel en la cabeza. No, no, eso no es así. Ok, ok, ok. Eso no es así. Ok. ¿Cómo fue la preparación tuya especial allí en Haití? Bueno. Tú sabes, el bautismo y esas cosas. ¿Cómo te explico, hermano? Yo soy uno que no habla cosas que no es. Ajá. Yo voy a hablar las cosas como legal. Correcto. Es como yo te explico, hermano. Trabajando con el viejo, yo voy aprendiendo. Y qué pasa, el viejo murió, entonces yo no quería hacer lujo real. Pero ya yo tenía conocimiento, cuando el viejo murió, hay gente que viene a hacer trabajo, pero yo no estaba de acuerdo con eso porque el viejo murió o no estaba viviendo en la economía. ¿Tú me estás entendiendo? Ajá. Entonces un día así, durmiendo, y viene una gente así, como un familiar, me dice, esa gente que está trabajando, tiene que atenderlos. Usted, su papá no está ahí, tiene que ser usted. Wow. ¿Me entiende? Así me quedo sorprendido cuando me despierta del sueño. Digo, ¿cómo va a ser eso? Ya yo soy un muchachito y tengo, no quiero bregar con eso. Y así fue, entonces, uno joven y tiene su cuarto, no quiere bregar con eso. Uno no quiere bregar con espiritualidad. Y otro día, viene una gente, un señor, hace un trabajo, pero yo tenía conocimiento de un amarro. Digo, eso yo lo puedo hacer de a mi bueno. Hace un hallante, pero como quiera que trabaje, un trabajo bueno. Ajá. Ahí mismo se me montó el misterio. Se te montó el cel en cabeza. Ok. ¿Y qué sucedió a partir de ahí? Y se me montó y entonces ahí llamó una hermana mía. Porque tú sabes, cuando el misterio va en la cosa que dice, el cliente no sabe lo que está diciendo. Sí, que nada más lo saben lo de la casa. ¿Tú me estás entendiendo? Le dije, buscame esto, buscame esto, buscame aquello. Yo que iba a hacer la cosa de mi conocimiento, ya yo hubiera sabido lo que iba a hacer. Sí. Entonces el misterio para que vea que no es lo que yo diga, es lo que él diga. Es lo que él diga. Me entiendo, subió ahí mismo. Entonces cuando subió y le dieron la muchacha, mi hermana, pásame esto, pásame esto, pásame esto. Y hizo el trabajo. El señor me hubiera dicho, hubiera ido pan de muchos brujos, nunca podía haber resultado. Y así fue. Y gente empezó a decir, pero el viejo de él murió, pero el hijo se queda maduro. Que la gente viene, ya usted sabe, es una conexión. Cuando hermano, tú sabes trabajar. No hay, por eso que a mí no me acepté. O sea, entrevista. Sí, yo vi que tú nunca has hecho entrevista y tú no querías. Por eso a mí no me gusta hacer entrevista. Porque mire, hoy, si, ejemplo, usted viene pan de mí, yo te hago un trabajo. Entonces, si el trabajo sale y bueno, ¿qué tú vas a hacer? Si tú hay alguien que te hable, que necesita un brujo, que sabe. Volver, sí. Usted no es volver. Usted va a decir, mire, yo conozco un... Exactamente, sí, sí. Vean de él, usted va a... Realmente. Eso es así, mi hermano. Eso es así. Ok, ok. Ok, brother. Entonces, ahí ya se corrió la voz de que tú... Exacto, mi hermano. De que tú está más duro que el viejo. Y aquí viene eso, que siempre los espíritus, cuando una persona no quiere trabajar, él siempre como que le demuestra a la persona que realmente usted tiene que trabajar y empieza a hacer la cosa bien. Bueno, no te puedo ni idea un ciento por ciento. Yo lo que digo, el misterio es una cosa, pero yo te voy a decir algo. Mira, yo tengo un hermano mío ahí. Ese hombre ha andado por todos lados a ver si puede hacer brujo. Por todos lados. Wow. Comprar cosas a ver si puede hacer brujo. No puede. No puede. Eso viene como si fueron dos. Y una pregunta. Tú sabes que hay mucha gente, ya que estamos hablando de don. La pregunta es, brujo se nace o brujo se hace. ¿Cómo te digo, hermano? La pregunta está como, no lo estoy entendiendo bien. ¿Cómo se dice? Si el brujo nace siendo brujo o se hace brujo. No, no, no. Si tú naciste por una cosa, eso es hermano. ¿Me entiendes? Ok. Tú no ves que yo te voy a decir algo. Hay personas que digo, mire, que quiere hacer tal cosa, que quiere hacer tal cosa. Por más que quiera luchar, y nunca lo va a poder lograr eso. Wow. ¿Me entiendes? Ajá. Nunca lo va a lograr eso, porque tú tienes que tener un don para eso, hermano. Tienes que tener un don. Hay que nacerte para eso. Que si usted no nació para hacer algo, usted no lo va a hacer. Usted nunca lo va a hacer. Aunque tú busques. ¿Y qué sucede con el hermano tuyo que quiere hacer un gang? Es que al final no puede lograr hacer lo que él quiere. Bueno, tú sabes, cuando murió, su papá tenía mucho. Yo, en la parte de él, él vendió todo. Brujeando por todos los lados de él, pues sí puede hacer bruje. O sea, que el papá de ustedes lo dejó rico, usted. Oh, mi hermano. Era un hombre con su... ¿Me entiendes? Y al fin y al cabo, el tipo no queda en nada. Yo tuve que ayudarle a viajar para afuera. Y todavía está en Nueva York. Y nunca puede superar. No puede. No puede. Ok. Y como ya tú estés en Haití trabajando, normal, y cómo tú llegas aquí a la República Dominicana. Mira, como yo llevo aquí. A un señor que llevó un cliente Andemí, pero dominicano, allá en Haití. Y hay cosas que no me gusta hablar por cámara, pero eso no es una cosa normal. Sí, no, no vamos a mencionar nombres. Él tiene una finca. Sí. La finca que se le estaba muriendo, él creaba vaca. ¿Va a ir así? Ajá. Se le estaba muriendo la vaca. Y él me dijo a mí... Cuando viene e hizo la consulta, le expliqué lo que le estaba pasando, era un vaca que estén en la finca. Wow. Yo le dije para que la vaca se para de morir, tengo que venir en la finca que tú tienes para sacar ese vaca. Así fue, él me dijo, no hay problema. Usted sabe, uno, son gente... Sí, de dinero. Digo, damos unos tiempos y te hay que hacer pasaporte. Esa vez que la cosa estaba bien aquí. Ajá. Y en tres días del pasaporte, él fue el que pagó todo. Y arrancamos para acá. Y vine en la finca, a las 12 de la noche vengo y... ¿Te enfrentaste con el vaca? ¿Viste el vaca? No es de frente, sino que eso... Mire, un vaca, que hay gente que no tiene conocimiento de un vaca. ¿Qué es un vaca, verdad? Yo te voy a explicar lo que un vaca... Un vaca, usted puede tener un perro, hay gente que es un maldadoso. Que sabe que tú tienes una finca ahí. Sí. De media noche, si tiene conocimiento, porque hay mucha gente que no son brujos, pero que tiene conocimiento. Que haga un hoyo. Y busca un perro, vivos. Son cosas de noche que tú no sabes lo que está pasando. Y es que con ese hoyo, le mete ese perro en vivo, adentro del hoyo. Lo mete en vivo. Entonces... Lo sacrifican. ¿Me entiendes? Y ese perro vuelve un vaca. Entonces, para uno sacar ese vaca, hay que tener conocimiento, hay que tener cuatro copos. No es así, hay que tener lo grande, pero llena la mano, sino que se va a gastar comer hasta el mismo brujo. ¡Wow! Una cosa fuerte, mi hermano. Ok. ¿Y cuáles son los retos más grandes que tú has encontrado dentro de la brujería? En la brujería, realmente me encuentro en la brujería, tú ves muchos brujos... La cosa más difícil que tú... Sí, vamos a explicar. Ajá. Aparece mucha gente, aparece mucha gente que vienen de unos, que dicen, mire, fulano, qué sé yo qué, fulano, no qué sé yo qué, ¿me entiendes? Entonces, uno que tiene conocimiento de él, pues no me gusta hablar de los otros brujos, ¿me entiendes? Porque hay muchas cosas que están pasando. Sí. Porque son brujos que no hay por qué... Mira lo que pasa, hay brujos que son brujos, busca comida, y hay amor, ¿me entiendes? Y hay brujos que son brujos de verdad. Así mismo, hay personas que son pobres, así mismo hay misterios que son pobres. Si el misterio tuyo es pobres, no te dan a tipo, hay brujos que tú llegas, tú lo ves capio con chancleta, con qué sé yo qué. Si no tienes ni siquiera para comer, ¿cómo tú crees que se pueda a una gente? Exactamente, sí, tienes razón. ¿Me entiendes? Entonces, que hay muchas cosas que están pasando a la brujería. O sea, el brujo que tú llegas a su casa y no tiene ni para dar tu refresco, ¿tú me está entendiendo? Ahí no hay nada que buscar. No hay nada que buscar. Así mismo como hay misterio pobre, así mismo hay, así mismo, igual como hay personas pobres, así mismo hay misterio pobre. El misterio pobre no te puede dar nada. Por eso que hay muchos brujos que tú ves que dice que no se puede resolver, son misterios pobres que tienen. Ok, es que hay misterio igual como la persona, que hay misterio rico, hay misterio que son para cuídate y hay misterio que es para darte dinero. Exacto. Mira, buena especificación que mucha gente no explicaban eso así. Sí, porque hay mucha gente que va de brujo y no lo puede. ¿Cómo lo va a resolver? Si no lo puede resolver él mismo. ¿Y cómo te voy a resolver? Tiene lógica. Pero anteriormente tú ibas a Haití, a una montaña así, como yo veo, como ustedes viven aquí, mayormente los brujos vivían en casita de choza y sabían. ¿En qué momento la brujería cambia? Bueno, es una realidad lo que usted dice. La brujería tiene un sistema, hermano. Hay cosas que tú, usted puede conseguir. Usted habla del tiempo de antes. Sí. Pero ya tú sabes, la cosa viene cambiando. Correctamente. Tú me estás entendiendo. ¿Por qué viene cambiando? Es lo viejo, trabajaba así por así. ¿Me entiendes? Por más que ellos tienen conocimiento, ellos trabajaban hasta por una botella de robo. Sí. Pero no es porque no tenía, no es porque ellos no tenían fuerza, no es porque el otro no tenía fuerza, sino que ellos no les importa trabajar como sea. Por comida. Sin cuarto, por cuarto. Sí. Pero la cosa ha cambiado, hermano. Trabajaban por devoción. ¿Me entiendes? La cosa se ha cambiado mucho. La nueva generación ahora trabaja por su dinero. Exacto, perfecto. Ok, ok. Hermano mío, yo estoy viendo que tú, aquí en tu altar, tú trabajas con muchas botellas. ¿Tienen algún significado esas botellas? No, 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 esa botella, mire, lo que pasa es, a una persona que tiene un negocio. Ok. Y la persona me dijo, mire, ya yo estoy cansado, comprarlas de la bebida, y no se está vendiendo, y todo el que ha comprado se me frisió todo. Yo le dije, tráeme esa bebida todito. Ok, ok. Si tú entras por ahí, tú vas a ver, eso está lleno de bebida. Ok, ok, ok. Lo que pasa, había una cosa que hubiera puesto otra persona que tiene un negocio al lado, le dije que me traiga esa bebida, y le hizo un trabajo, le digo, ven, mete esa bebida para que usted ve ahora. Ok. Ahora metió bebida nueva, y la cosa entonces... Se rompió con todo. Empezó a fluir. Todo eso, mire, todo eso es un cerveza. Sí. Sí. ¿Tú estás viendo? Sí. Fue... Mire, todo eso son bebidas. Ajá. Fue una brujería mala que le hicieron a él. Perfectamente. Wow. Y una pregunta que quiero hacerte. Tú sabes que el dominicano, el dominicano tiene la percepción que el haitiano es malfecté, que el haitiano es malo, que el haitiano es nada más que hace brujería. O sea, tú que eres un brujo de Haití y vives radicado ya en la República Dominicana, en tu percepción, ¿cuál usa más la brujería? ¿El dominicano o el haitiano? Bueno, te voy a explicar algo claramente, hermano. Usted sabe que nosotros, o sea, yo, nosotros haitianos, criamos en eso y nacimos en esto. Ajá. Pero, mayormente yo estoy aquí, en Santo Domingo. A lo que yo veo, me ha visitado más dominicano que haitiano. Más dominicano. Wow. O sea, que aquí, aquí en la República Dominicana, quien más viene a hacer trabajo de hechicería, el dominicano. ¿Y qué tipo de trabajo que ellos vienen a hacer aquí? Aquí se hacen todos los tipos de trabajo, hermano. No, no los dominicanos, ¿cuándo vienen? ¿A qué ellos vienen a buscar normalmente? Hay personas que vienen a traer números, hay que vienen por la marre, hay que vienen por la suerte. Hay personas que vienen que, si tienen problemas con la gente, a matarlos. Aquí se hace todo tipo de trabajo. Todo tipo de trabajo, señor. Usted está escuchando. O sea, que es el dominicano. O sea, que la clientela tuya es más dominicano que los mismos haitianos en sí. Sí, porque yo casi, digo, los haitianos casi no vienen aquí, son más dominicanos que haitianos. Wow, 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 wow. ¿Alguna historia que tú nos puedas contar? Pero claro, mi hermano. Cuéntanos. Una vez que yo tengo un trabajo que yo iba a hacer por ahí en el cermiterio, ¿verdad? Ajá. Y andaba con el ayudante, yo y el cliente, pero una persona que estaba enferma. Sí. Y tenía que llevarlo allá para sanarlo. Ajá. Y cuando llegaba allá en el cermiterio, mi hermano, y haciendo la ceremonia, trabajando, y apareció la policía en el cermiterio. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Lo metieron preso ustedes? No, no, no. Entonces me dice, me pregunta, ¿cuál es el blujo? Para mí que no sabía nada. Ajá. Yo dije que yo soy blujo. Me dice que tú estás preso, tú estás detenido. Yo digo, ¿por qué? Que aquí no se puede trabajar y ha de matar de noche, a las 12 de la noche. Entonces, le miré al ayudante y sabiendo cómo era la cosa, unos miré a otros, y desaparecí mismo en el cermiterio. Wow. ¿Desaparecieron? ¿Y cuando ustedes desaparecieron, dónde cayeron? Aquí mismo en el altar. Wow. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Brother, antes de nosotros terminar, me gustaría que tú le regalaras unos números a los seguidores, ya que tú dices que tú haces, tienes ese poder de dar los números. Pues no hay problema. ¿No hay un huevo por ahí? Sí, hay un huevo. Y el aceite de tabal, tú con el aceite de tabal, ese se prepara, mi hermano. No es tú el brujo que tiene ese aceite para preparar el número. Ok. La huevo con madera, mande pasada, mande pasada, mande dirección. Señores, ven aquí. Espera, te muestranos ese huevo, porque me gustaría ser sincero con mis seguidores. Espera ahí. Ok, el huevo está limpio, señores. Ok. Ah, ok. Ajá. ¿El aceite de tabal está ahí? Sí, está ahí. Ok. Nomás de pasada, nomás de dirección. Yo diría que si las manos pasada, nomás de dirección, no la curva, no la curva, no la curva. Ponme la tabal, tira eso. Señores, miren aquí. No me muevas las manos para que los seguidores no digan que hubo truco. Con el humo. Sí, espérate. Es fuerte ese, mi hermano. Sí, es fuerte. Guau. Ok, seguimos, que la cámara lo está cogiendo bien ahí. Ok. Sí. Sí. Mira para acá, mi hermano. Ok. Trae. Guau. Guau. El aceite es fuerte. Echalo más para acá, por favor. Ahí está el número, 100, 143. Espérate. Si no me equivoque, porque casi no veo nada. Ok. ¿Dónde está? Ahí está en blanco. Tú lo estás tapando con los dedos, hermano. Espérale ahí. Déjame, párame bien. Sí, tráelo para nosotros poder ver. Sí. Señores, miren aquí. ¿Se le puede tocar? Sí, no hay problema. Miren aquí, señores. El número que él acaba de dar. A luz a dar el número para que la gente pueda ver. A luz la vaina. Los dedos no lo cogen bien, pero aquí está el 100 con 43. Mírenlo ahí. No sé si ustedes lo ven. Se le puede tocar eso en Florida, oye, hermano. Ok, mirenlo ahí, señores. 100, 100 con 43. Bueno. Mi hermano, un millón de gracias. Gracias por... No hay problema, hermanito. Muchas bendiciones. Ok. Dile tu nombre a los seguidores para que ellos sepan. El Ungán. Ya Bofe. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al Ungán. Ya Bofe. Señores, es que él leo muy ocupado. Por eso es que los teléfonos no paran de sonar. Ya ustedes saben, esto es Ghetto Gaga. Como siempre les digo a ustedes, yo no les digo que se embalen a trabajar. Si a ustedes les conviene y ustedes entienden que él puede trabajar, rompan. Muchas bendiciones con ustedes. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!